Hoy todo da gusto, fin de mes, en las portas del fin de semana, buena música con Néstor Ló, a quien escuchamos de fondo también. Muy bien, Mario Bracho. Bueno, Lucas Martín Ramos, de 18 años, fue molido a golpe, literalmente hablando. ¿Por qué? Se portó mal en mitad de ahí. Mal a pico. Mal a pico, no va a ponte, le dice el luna, no hay botón. Lógicamente, en estos casos, no es para su uso, sino para ir a reducirlo por migaja. Estaba en el interior de una unidad de transporte, en la línea 20, cuando en un momento dado descuida a la propietaria del celular, baja el vehículo, comienza a correr y lo persiguen. Esto se da. Llame al 911. 911, llame, 911. O sea, no es para su uso, no es para su uso. O sea, no es para su uso. O sea, no es para su uso, no es para su uso, no es para su uso. Hubo en el mobile 04, 64. Línea 20. Bueno, ahí está el aparato telefónico celular que... ¿Cierto es lo que te dice? Sí. Sacrificarte para tener y viene un pendejo, viene con un arma, te quita y corre. Sí, sí, sí. Y la sacó barata realmente porque la crispación ciudadana ya está así nomás. Y justo ve y mal la mitad mes. Es como que hay un despertar en muchos sentidos. Y no solamente acá, a nivel regional. Estuve leyendo, con eso no estoy diciendo que se imite ni nada, pero fíjense nomás, el tema de la noticia internacional en Colombia, agarraron y quitaron a dos delincuentes de la cárcel. ¿Y le quemaron? Y le quemaron. Lo que pasa es que si nosotros los vecinos no le agarramos, se va a escapar otra vez. Claro, se va. ¿Verdad? Entonces vamos nomás a agarrarle y en un acto de sensatez vamos a llevarle a la policía, porque le quiere agarrotear, ¿verdad? De hecho, el pendejo de este el domingo va a estar asistiendo a mises seguramente en su barrio. Seguro que sí, no, no. Y para qué vamos a irles con el caso anterior. Señor, si un sacerdote le funde la vida a una criatura prácticamente y paga cinco millones y como si no hubiese pasado nada, ¿cómo va a pensar en reaccionar? Y la reacción es espontánea. Claro, lo que te da también la pauta de que no fue la gente diciendo la justicia, la justicia. Hay que sacar el concepto de la justicia. Es noble estar a cada uno lo que le corresponde y sancionar a la persona que falló con la sociedad. Pero no es cuestión, no es el problema, no es la justicia. Es la administración. Es los hombres que imparten justicia. Porque no es la misma vara, el sacerdote, que le fundió la vida a un chico de 12, 13 años y está pagando 5 millones de guaraníes y se tomó unas vacaciones ahora en el preglado. Y otro que tampoco digamos que está bien, despellejó a un animalito silvestre, tiene que pagar 400 millones de guaraníes. ¿Dónde está ahí el...? No, acá la cuestión no tiene que ser económica. Claro, pero te digo, no va a estar bien con la misma vara. O si no, el potentado va a hacer lo que quiere. Y de hecho lo hace. Y de hecho lo hace porque se le permite. Ojo a Aranguí sube cárcel.